Bueno mi amor, esta canción es con el alma para ti, mi modalidad Yo siento que volví a nacer desde el momento en que te conocí, mi reina linda Desde que de ti me enamoré, toda mi vida te la entregué Desde ese día no me queda espacio para nadie, soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Sé que Dios te hizo fue para mí, eso no lo pudo Porque de otras no hubiese podido enamorarme Deseo que este amor bello perdure todo el tiempo Que jamás se corre lo que siento y pienses en mí en todo momento Tienes razones para vivir, para descansar y despertar Tienes razones para ser feliz, disfrutando tu amor nada más Conocerte, enamorarte, comprenderte, valorarte, respetarte y consentirte Extrañarte y pensarte, serte fiel y tenerte Tienes razones para amarte, lo juro mi amor No me queda espacio para nadie, soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Tienes razones para amarte, lo juro mi amor Desde entonces mi amor es por ti Porque al mirarte, lo juro mi amor es por ti Porque al mirarte logre descubrir un mundo nuevo Donde soy plenamente feliz Y por eso serás para mí, mi amor eterno No me queda espacio para nadie, soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Sé que Dios te hizo ofrecer para mí, eso no lo dudo Porque Dios no hubiese podido enamorarme Deseo que este amor bello perdure todo el tiempo Que jamás se corre lo que siento Y pienses en mí en todo momento Tienes razones para mi vivir, para descansar y despertar Tienes razones para ser feliz, disfrutando tu amor nada más Conocerte, enamorarte, comprenderte, valorarte Respetarte y consentirte, extrañarte y pensarte Serte fiel y tenerte Y en razones para amarte, lo juro que siento por ti Amor, no me queda espacio para nadie, soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte No me queda espacio para nadie, soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Sé que Dios te hizo ofrecer para mí, eso no lo dudo Porque Dios te hizo ofrecer para nadie, no me queda espacio para nadie, soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Sé que Dios te hizo ofrecer para mí, eso no lo dudo Porque Dios te hizo ofrecer para nadie, soy solo tuyo No me queda espacio para nadie, soy solo tuyo Y sigo